Campeones estamos en Plaza Carso es una plaza de Carlos Slim el que llegó a ser hace tres años el hombre más rico del mundo y así lo fue durante tres o cuatro años me parece les voy a enseñar miren este es el Museo Sumaya que lo hizo en honor a su mujer a su esposa que ya falleció pero lo hizo en su honor y aquí hay mucha gente está formada porque quieren entrar a tomarse una foto en la silla en la réplica de la silla de Game of Thrones de la serie que está ahorita impresionante y se la recomiendo porque está bien chingona yo no voy a poder entrar a tomarme una foto en la silla porque necesitas estar suscrito a la competencia de Netflix y pues yo tengo Netflix y no me va a poder tomar la foto miren aquí está un muerto dos muertos los señores de la sombra o de la oscuridad no me acuerdo como se llaman con su flecha que mataron al dragoncito campeones ya nos tomamos la foto pero como ven miren como empezó a llover les ponen paraguas jajaja se ven muy cagados vamos a comer vean nada más lo que vamos a comer vean esta rica parrillada con un rico consomecito y una rica agüita de horchata vamos a comer provecho buenos días una alegría vamos a comer ¡Suscríbete al canal!